Cumbia, cumbia, cumbia De la pura ¡Avoy a la vuelta! Walter, cortate bien Y siempre dice ¡Media, media, media naranja! Yo te dije que no quiero estar contigo Me dije que la noche es mi destino Siempre sabes con que quieres caminar bajo el sol Dejate de joder, tómatela de acá Me dije que no quiero estar contigo Me dije que la noche es mi destino Siempre sabes con que quieres caminar bajo el sol Dejate de joder, tómatela de acá Vente, no te quiero más Aburrida, eres por demás Vente, no te quiero más Que la noche empieza, vente ya de acá Vente, no te quiero más Aburrida, eres por demás Vente, no te quiero más Que la noche empieza, vente ya de acá Dale, 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 dale Y no te olvido, eh Vamos con el rayador ahí ¿Qué te parece? No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay labios No hay labios que bese que no me separa de ti Tú te quedas Tú te quedas y para siempre aquí Con mi pensamiento Es lo que había Tú me lo haces Tú me lo haces y no se encontró Mi sentimiento Y aunque esté lejos de nada Me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato Yo trato, 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 trato Pero no te olvido No, yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo He tratado de olvidarte Y no es suficiente Yo trato, trato, trato Pero no te olvido No, yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo He tratado de olvidarte Y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Mi amor Muchísimas gracias, amigos Gracias, gracias ¡Vamos!